Buenos días, arriba, ¿qué pasa? Si yo vente, si yo vente, si yo vente, si vente, si vente, si vente. Hei hei Sokama, Sokama Hei Jali Iloji Munkana Thank you Hey Mama Panama Boyi Paddy Panalama Sokama Hei Srina Onegana Podalama Nii Vama Ada Alinaitu Rauzudama Hei Taggilu 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 Dragpastar Sanguma Taggilu 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 Dirippi Pottu Vanguma Taggilu 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 Eri Adata Anguma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!